Si quieres ver cómo llegamos hasta aquí, quédate en el video para que sepas cómo se hace la cajeta de membrillo. Y bueno mis amigos, lo primero que hicimos fue ir a piscar los membrillos a un rancho para Satebo. Estamos muy agradecidos por las personas que nos consiguieron el lugar para poder piscar los membrillos. Nos trajimos algunos kilos con los cuales nos alcanzó para hacer bastante cajeta la verdad. Ya ustedes verán más adelante el proceso. Este es el primer paso para la recolección de los membrillos. Les dejaré paso a paso cómo se realiza esta cajeta. Y mis amigos, así es el proceso, es el primer paso para la cajeta de membrillo artesanal señores. La pizca, vean nomás, ya no nos quedó bote. La pizca de membrillo, y pues ahora siguen los siguientes pasos que son los más difíciles. Este es el paso más sencillo para los que han hecho cajeta, pueden entender los pasos de esta difícil elaboración. A continuación paso 2. Paso 2, obviamente darles una buena enjuagada. Paso número 3, tienes que partirlos a la mitad y quitarles las semillas y toda la dureza. En caso de que haya partes podridas, también puedes quitárselo. Paso número 4, ponlos a hervir. De preferencia en una olla grande para que quepan todos. Y después de hora, hora y media aproximadamente, que ya hierven nuestros membrillos, sigue el paso 5, en el cual vas a cernir los membrillos en este pequeño aparato que funciona como colador. Con ese mazo de madera vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas por varios minutos hasta que logre salir el membrillo. La verdad que es el proceso un poquito más agotador de la realización de la cajeta de membrillo. Tienes que estar bastante hasta que logre quedar esta masa que estás viendo en tu pantalla. Y si logra salir bastante. Así que ten paciencia. Y tú, la persona que me estás viendo, si no estás suscrita al canal, te pediría de favor que te suscribas. Ya casi llegamos a los 500 suscriptores. Y ahora sí sigue el paso 6. En este paso le vamos a echar agua y le vamos a echar azúcar. La verdad es que es un producto muy alto en azúcares. Así que si lo vas a consumir, por favor, regúlate con las cantidades. Vamos a menear el azúcar hasta que quede completamente derretida. Paso número 7. Le tienes que echar la masa de membrillo a el azúcar y darle vueltas sin parar. Porque si llegas a parar, se queda pegada la mezcla en la cacerola. Y paso número 8 y paso final. Los ciernes en las cazuelas que tú quieras. Nosotros en esta ocasión los servimos en cacerolas en porciones de medio kilo para vender. Es medio kilo exacto y así se ve el producto final. La verdad es que nos salieron bastantes, bastantes porque hicimos más de 15 kilos de cajeta. Y así termina el proceso de elaboración de la cajeta. Si el video te gustó, deja tu like o tu dislike. Y déjame en los comentarios si te gusta la cajeta de membrillo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Gracias y no olvides suscribirte al canal. Te mando un beso en el YoYoPo. ¡Gracias!